Este tipo juega con la salud de los jóvenes, juega con los sueños de los jóvenes. Aumenta el número de personas que acusan supuestamente de estafa al Deportivo La Paz Fútbol Club con sede en Bogotá. La institución ofrecía llevar jóvenes futbolistas a jugar a España. Decenas de familias consignaron dineros para visas y tiquetes, pero ninguno viajó. Nuestra periodista Laura Suá habló con los implicados. Nosotros en esta investigación. Son dos madres que piden a las autoridades se investigue y sean implacables ante un supuesto estafador que acabó con el sueño de sus hijos. La verdad, el tiempo perdido los santos lo lloran. Eso me duele porque mi hijo era un brillante deportista. Él ya había salido y ha atrapasado fronteras. Él ya había estado en Europa. Y la verdad, eso me ha dolido. Eso me duele más porque es un joven. Este tipo juega con la salud de los jóvenes, juega con los sueños de los jóvenes y está destruyendo a la sociedad. Que Colombia se entere que está destruyendo a la sociedad ese sujeto. El sujeto de quien habla esta mujer es de Félix Mora, el fundador y presidente del club La Paz FC hasta el 2022. Según este documento, donde figura como presidente y su permanencia por cinco años. Y quien presuntamente ofrecía llevar a jóvenes figuras a jugar a distintas partes de Europa. Pero para ello debían consignar grandes sumas de dinero a esta cuenta de Bancolombia. Cuenta en la que él es titular. A mí me robó seis millones seiscientos. A otros papás, doce, once, ocho, diez, bueno. Pero es que la plata no es lo que ahorita uno ya hace cuenta que se la gastó. Es cómo deja a nuestros hijos. Como ellas, existen otras once personas que han hecho sus denuncias por estafa ante la Fiscalía General de la Nación. Y que están en proceso de investigación de acuerdo a su oficio entregado a testigo directo. Daniel, Santiago, David y Juan David eran algunos de los jóvenes ilusionados con haber viajado a España y Estados Unidos. Unos desde el 2019, otros el año pasado. Pero a ninguno les llevó el visado ni los tiquetes, como supuestamente lo ofrecía el señor Félix. Denme 500 mil y yo le saco la visa. Pero pues él le decía, no, mediante la fundación me dan la cita más rápido. En las cuentas de este jugador que duró dos meses y medio en La Paz FC, también reposa un pago por concepto de traspaso de federación a federación. Me dijo que listo, que supuestamente el equipo donde yo iba, me iba a devolver esos gastos que yo cubría en tiquetes, en papeleo. Entonces, ahí me empezó a pedir tema de tiquetes. Me pidió también un dinero de traspaso de federación a federación. Que eso no está permitido, después digamos que lo investigamos y eso no está permitido, eso es un delito. Manteniendo el equilibrio y la información, testigo directo buscó al señor Félix Mora. Para aclarar las supuestas versiones que recaen en él. Una llamada telefónica nos permitió ubicarlo. Aló, buenos días, hablo con Félix Antonio Mora. Sí, buenos días, con él habla. ¿Cómo estás? Mira, hablas con Laura Suba, periodista de testigo directo. ¿Estaría dispuesto a darnos su entrevista? Claro que sí, no hay ningún problema. Acordamos hacer la entrevista de manera virtual y esta es su defensa. ¿Actualmente con el Club Deportivo La Paz? Sí. Soy el fundador, fui fundador de la institución. Durante cinco años aporté también los recursos para que los jóvenes que han pasado por ahí pudieran tener sus canchas, pudieran tener elementos de entrenamiento, incluso conseguir recursos para que pudieran tener comodidades y poder ejercer su deporte como el fútbol. Santiago, un defensa consagrado, llegó al fútbol hace dos años, no solo por su afición, sino queriendo bajarte peso. Y en esta disciplina a él le ofrecieron ir al exterior. Y pues que él llega, digamos, ilusionándolo a uno con ir a Europa, con aparecer en televisión, todo eso, cuando realmente lo que está haciendo es perder nuestro tiempo y el tiempo deportivo. La misma oferta la escuchó David, a quien le dijeron que iba a ser no solo futbolista, sino imagen de una prestigiosa marca. Pues él me mostró un contrato que lo tengo acá, donde decía como las cláusulas, que él se quedaba con el 10% de mi ganancia, de lo que yo hiciera pues allá jugando, porque también me propuso trabajar con la marca de idas. Para ello, deberían cancelar lo del visado y los tiquetes. A continuación, verán la conversación sostenida en mensajes entre David y el señor Félix Mora. David, que nadie del equipo sepa lo que tenemos pactado, para que no se dañen las cosas. Hay dos opciones, o pagas la transferencia internacional o compras el pasaje. Vale un millón setecientos diecinueve mil. La transferencia son cuatrocientos noventa y nueve dólares. Preferible tramitarlo de su pasaje, David. Yo confío en usted. No me falle como le dije. O sea, yo compraría el pasaje y lo de la transferencia se encargan los de allá. Sí. Listo, don Félix, me parece bien. Llame urgente, porfa. Un millón seiscientos cuarenta y seis mil. Queda en esto. ¿Usted viaja solo o con su pareja? Yo creo que solo, don Félix. Igual debemos formar un documento de lo que estamos haciendo para que quede tranquilo y todo claro. Igual me toca esperar, porque como ella está con contacto acá, no sé qué tal. Los padres de Juan David dicen que hicieron todo el esfuerzo para conseguir los once millones de pesos, es decir, casi dos mil quinientos dólares. A fin de que su hijo pudiera viajar a Francia. La verdad, porque hablé con don Álvaro, él es el vicepresidente de la Federación Colombiana, Álvaro González. Él me escuchó e incluso allí con él, él lo citó, me citó a mí, a mi hijo. Él allí aceptó que él me robe ese dinero, más de once millones de pesos. Y él dijo que me los pagaba a los tres días. Va a ser cuatro años, esos tres días no han llegado. La fiscalía no ha hecho absolutamente nada. El problema no fue solo la pérdida del dinero, sino la entrada en crisis de depresión del joven. Que él sabe qué es lo que hizo con uno. Entonces, que tiene que aceptar los errores y, pues, que tiene que, esto, ¿cómo dice eso? Pagar el precio. Ahora miren esta conversación sostenida entre el señor Félix y Karol, quien es madre de Daniel, el otro jugador aspirante a viajar a España. Estoy con los abogados de la Federación y el doctor Colmenares. No estresará a Daniel, ni ponerlo a pensar. Este tema que quede entre nosotros y los abogados, por favor. ¿Qué pasó ahora? La transferencia de Federación a Federación hay que hacerla para que lo puedan inscribir. ¿Cómo así? ¿Y es ya? No tengo dinero, don Félix. Acá estoy hablando. Tranquila, no nos alarmemos. Dios mío, Félix. Yo no cuento con nadie. ¿Es mucho dinero? Tranquila. 499 dólares. Eso vale el traspaso de Federación a Federación. Tranquila. Te don de más de dos millones, ¿no? Acá estoy hablando. No se me preocupe. Igual eso hay que hacerlo para registrar el contrato. Sin papeles no se puede ir por allá. Ya se hizo lo más difícil. Cancelarlo. Yo soy sincera. Me decía, denos la plata por la visa, o denos la plata para sacar pasaportes, o denme esta plata para poder sacar una nota en un periódico. No sé si esa nota sea falsa o no, porque puede ser editada. Y él te mandaba un link donde el link te mandaba así solamente a verle esa noticia allá. No había más noticias. Eso era lo raro. Frente a estas conversaciones y mensajes le preguntamos al señor Félix Mora. Lo contrario, yo ante las afirmaciones falsas que han hecho y las acusaciones que han hecho en mi contra, que han sido de oídas y utilizando medios fraudulentos para hacerlo, pues he tomado acciones en las cuales están en este momento procesalmente siendo investigadas y que a la fecha presente están activas. De todo este escándalo en el fútbol aficionado ya han sido informados la Federación, Ministerio del Deporte, Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Liga de Fútbol. Al consultar en la rama judicial podemos verificar que el señor Félix Antonio Mora tiene múltiples procesos abiertos. Unos de estos son el hurto y la escapa. Una vez al descubierto de todo esto, yo me voy para la fiscalía, hago el proceso de denuncia y una fiscal muy buena gente me dijo para que esto funcione, si tú tienes más personas que te puedan colaborar, porque estás hablando de un club, consígueme tantas personas si lo hacemos por una demanda colectiva. Y efectivamente no conseguí dos ni tres como ella me dijo, conseguí más de diez. La más reciente reunión la sostuvieron las familias, con los abogados de la Liga y el Comité Disciplinario. Una vez conozcamos el caso, procedemos a investigar. Dentro de la investigación hay dos alternativas, o absolver a la persona disciplinariamente o darle una sanción disciplinaria. En este caso estamos en el término de investigación donde les pedimos realmente paciencia y poder escucharles e invitar a todos a que cualquier queja o cualquier anormalidad que veamos con respecto a los jugadores y a los chicos y a los principios deportivos que tenemos no los hagan conocer. Los comprobantes de pago, las conversaciones guardadas son las pruebas que hoy reposan dentro de la investigación, pero las denuncias aumentan. Este deportista paralímpico asegura que en representación de un grupo de jóvenes que él lidera, escucharon la propuesta del señor Félix Mora y también supuestamente le dieron dinero. Félix me dice que hay una posibilidad de ir a Estados Unidos, entonces para no ir a Europa, primero a Estados Unidos. Yo tengo mi proceso de visa por otro lado, pero él dijo que él me ayudaba a sacar la visa muy ligero por Naciones Unidas, ya que obviamente la Paz Fútbol Club tiene un convenio con las Naciones Unidas. Y pues como yo lo he visto a él, pues con diferentes embajadores, pues con diferentes personalidades públicas, pues partí de la buena fe, entonces pues me pidió el tema de una plata que el club, la Paz Fútbol Club, y por medio de él me ayudaban con las Naciones Unidas a sacar la visa lo más pronto posible. Testigo directo trató de hacer contacto con otras directivas del club deportivo La Paz FC. La representante legal Sandra Mora, hermana del señor Félix Mora, respondió a nuestra petición con este comunicado, en donde señala a algunos familiares de haber incurrido en injuria y calumnia con las denuncias hechas. El balón está en el campo de la Fiscalía, quien determinará si se imputarán cargos al señor Félix Mora. El próximo 20 de febrero, las partes fueron convocadas a una conciliación. El próximo 20 de febrero, las partes fueron convocadas a una conciliación.